3 olvidé de apretar un botón hola youtube bienvenido la gente de twitch ya lo estaba viendo pero en fin vamos a tener estoy leyendo los comentarios en los dos pero en uno lo había visto en el otro no en fin hoy tengo lo que me quedó de la cerveza no voy a tomar otra cerveza más de recién hice el otro live stream en inglés no voy a continuar con eso pero bueno en fin voy a vamos a arrancar directamente los que se perdió que estaban viendo en youtube y se lo perdieron básicamente no fue gran gran cosa era estaba comentando este resumen de las cosas que pasaron en la semana de que se quitó el blender game engine que es algo un golpe bastante personal porque es una parte muy importante fue lo que más me atrajo hacia blender al principio entonces eso no es lo único que se quitó de hecho hay algo que me llegó incluso más al corazón que fue la fue cuando se quitó una parte esencial de blender algo que marcó la historia porque fue el motor de render que render hizo elephant's dream en el primer open movie big bug bunny el segundo open movie parcialmente sintel y a partir de ahí todos los otros fueron con psychos tears of steel cosmos londromat y demás excepto excepto ese muchacho es el último en el último corto que se hizo caminandes en el blender internal tanto que hasta me imprimí unos unos stickers para llevarlo a todos lados este tuvo acá un guanaco de este lado el blender internal se ha removido de la rama blender 2.8 el blender game engine también las dos se requitaron solamente de la rama de blender de la rama de blender 2.8 no se quitaron de blender 2.79 b por ejemplo ya esa versión ya salió y tiene los tienen por supuesto y en el por ejemplo si en un futuro sale una versión blender 2.79 c con arreglos lo va a tener también gemenshin y coso el blender internal ambos blender 2.8 son los que no van a tener estas dos partes se quitan partes para hacer blender un poquito más liviano un poquito más más como prueba a futuro si hay partes del código que muestran ya su edad si que no son compatibles con con hardware nuevo con con partes de la computadora nuevas o que directamente están ralentizando no los desarrolladores no lo quieren tocar porque tocan en una esquina y se rompe algo en la otra esquina porque está muy disperso no está muy bien hecho es código de hace 20 25 años es un código que es más viejo que muchos de los usuarios de blender hoy en día hay mucha de la gente que está mirando esto no es el promedio de edad pero puede ser que blender internal sea más viejo que la gente que estemos acá pero bueno a pesar de que se hayan quitado cosas también se agregaron cosas se han agregado hay un nuevo motor de render que se llama workbench engine el workbench es como una mesa de trabajo y es un nuevo motor de render así como ivi por ejemplo de hecho utiliza partes de ivi por debajo pero no uno no lo ve que es dedicado solamente para trabajar si por ejemplo en blender 2.7 tenemos la vista sólida que se trata de ver los objetos de la forma más clara posible básicamente lo tenés que ver quizás con el wireframe con con la malla por encima y con algunos arreglos ambient occlusion algunas cositas pero en sí es es para trabajar si es para verlo lo mejor posible a la hora de trabajar de hecho en blender 2.7 hay una mezcla porque a veces te muestra con algunos detalles otros con otros con textura otros no otros shades cuando estás pintando no siempre es muy claro la idea con blender 2.8 es de que se separan las dos partes de lo que sería esta esta forma de trabajar una es la iluminación si uno lo quiere ver plano con las luces por defecto que tiene la que tienen la escena o si no o sea como las open gl lights que se llaman blender 2.7 o si no con las escenas la iluminación de la escena entonces de esa forma uno diferencia este lado de la iluminación y del otro lado están los overlays que son como las super como las cosas que se superponen si puede ser por ejemplo motion pads para animar o puede ser algún color depende de la selección que mejor que mostrarlo si voy a pasar acá está todo bien la gente sí perdón en youtubers que queda que me olvidé de apretar el botoncito en tweets había salido porque sale automático pero en youtube tenía que yo darle un botón más vamos a abrirlo de hecho este blender 2.8 a no acá está workbench engine que es el workbench engine ya lo mostré es un modo sólido que para eso voy a abrir a nuestro muchacho el wanderer que es el que está en el splash screen es un modelo de daniel bysted está disponible para descarga en blender punto org así que si alguien más lo quiere utilizar bienvenido sea esto es y vi básicamente está renderizado en y en tiempo real ya lo estoy moviendo obviamente no pero él si le cambia el motor de render que ahora está en y vi si lo pongo en vez del render lo pongo en sólido por ejemplo lo que estoy viendo ahora es el workbench engine por de ver por detrás si es es como la vista sólida de antes ahora se puede cambiar entre render shift z el atajo shift z sigue funcionando o shift z de nuevo para pasar al sólido es como un todo el de entre chipset y entre uno y otro cuando estoy en modo sólido hay unas cositas que se agregaron que por ahora están agregadas acá en el en la vista en el panel de la n pero van a tener quizás en otro espacio eso hay que verlo pero lo más interesante es el display acá se están agregando de momento las opciones para activar o desactivar estas estas estos overlays estas capas que se superponen a la vista 3d y mi opción favorita por ahora es random colors que si la apretas básicamente le colocó le coloca un color aleatorio a cada uno de los objetos depende el objeto si si todas las mallas están unidas en un solo objeto va a tener un solo color en este caso acá puedo ver fácilmente de que el brazo esta parte del brazo y estos son dos objetos separados la esta especie de bolso que tiene acá atrás también la esta ropa que tiene también es otro es otro objeto y es como una forma rápida de ver la diferencia entre los objetos y eso es algo muy útil porque sobre todo si estás haciendo un modelado más técnico tenés está está modelando por ejemplo este micrófono y querés ver qué partes de qué parte del objeto en blender 2.7 tenés que ir a las propiedades del material que no tiene nada que ver y cambiarle el color ahí para el viewport o sea para la vista 3d le tenés que cambiar el color en cycles que no tiene sentido es como no pertenece ahí en realidad uno si quiere trabajar debería tener una forma más fácil de diferenciar los objetos obviamente esto es una opción cuando se las quitas pues se va a utilizar el color que lo hayas asignado pero al tenerlo random es como más fácil de diferenciar porque por ejemplo si yo ahora agrego otro un monito o cualquier otro objeto le va a agregar un color random y mientras más objetos agregó le agrega un color aleatorio si entonces es como muy práctico a la hora de tener muchos objetos en la escena esta opción va muy bien combinada con otra que se llama object overlap por ejemplo cuando tengo los objetos que se superponen puedo activar esta opción y le va a crear una línea si se los muestro sería mejor se llama object overlap es una opción por ahora tiene este nombre pero se le agrega una línea entre los objetos de esa forma si es el mismo objeto no la tiene pero si no es se ve en una línea que te permite diferenciarlos como acá empieza que termina y es como se ve bastante diferenciado sí y lo bueno es de que si estamos en modo flat porque esta iluminación como había comentado está separada de las capas que de las de los overlays entonces yo le puedo cambiar la iluminación por ejemplo de momento hay dos nada más pero va a haber más va a haber de la escena a ver una con mad caps va a haber otras cosas pero una por ejemplo hacer estudio lighting es esta que está ahora que es como las luces de open gl y hay otra que se llama flat lighting que es flat completamente plano pero de esa forma me permite ver la silueta si no tengo los random colors puedo ver la silueta de mi modelo de los objetos si le quito la silueta el object overlap veo solamente la silueta que para hacer animación está muy bueno esto porque ves la silueta de tu personaje y si no le activas el object overlap y si no le activas el random color si tenés ambos pero aún así lo tenés en flat entonces puedes ver bien la figura y si no le pones estudio lighting es como varias opciones esto es recién se está implementando esto es trabajo en progreso se le van a agregar nuevos overlays como por ejemplo ambient occlusion oclusión ambiental para que tenga como sombras en donde las mallas coinciden también va a tener depth of field fuera de foco también si estamos esculpiendo quizás puede tener un madcap con algunas capas que se superponen que son más específicas para esculpir por ejemplo como un cavity shader que se le llama algo por el estilo hay hay tanto que se puede hacer que esto esto se hizo en tres cuatro días la semana pasada hubo varias reuniones para obviamente para que se discuta qué es lo que se falta es como la implementación básica pero se le va a agregar nuevos vistas de iluminación nuevos modos de viewport shading falta wireframes falta un montón de cosas todavía voy a para las preguntas pueden hacer at arroba pablo vásquez y me va a aparecer en naranja en el chat entonces cuando al final del programa cuando termine de mostrar las cosas que hay nuevas voy a ir por las preguntas y voy a responder esas que están en naranja para diferenciarlas mejor pero recién alguien preguntó si tiene anti alicin y si tiene anti alicin por supuesto es un motor de render moderno y biche esto es ivy o sea es el modelo es el game engine es en paz descanse game engine este es el workbench engine pero por de o sea la forma en que se administra pero por debajo del capó diría está utilizando ivy o sea la tecnología que tiene la misma tecnología que tiene ivy pero sin tantos detalles sin tanto juguete por así decirlo por así decirlo porque tiene que ser rápido no esto esto por más de que tenga todos estos efectos y eso la idea es que tenga que sea rápido que se vea 24 cuadros por segundo cuando estás animando eso es lo esencial sumado a por ejemplo open sub dip que es una tecnología para su división de como subsurf pero mucho más rápido que en gpu y todo eso sí se va a tener 24 cuadros por segundo hoy estuvieron hablando de eso y siempre con shift z se puede volver a la vista renderizada entonces tenemos ivy qué bien que se ve ivy wow y bueno qué bueno también el trabajo no del artista que hizo esto que fue es daniel bysted y si no shift z bueno acá estoy modelando con esta y después vuelvo a la vista renderizada es increíble que blender o sea este blender es rarísimo hace unos meses hace un año dos años si alguien te decía que esto iba a ser blender no les creías o no pero sí en fin qué más habrán notado que arriba del todo hay una no están más las opciones no está más la cabecera que había antes en blender ahora hay una cabecera nueva que se llama es una rama que se mezcló se combinó con la rama oficial de blender 2.8 que se llamaba top bar que básicamente es la lista de espacios de trabajo este nuevo concepto de workspaces que tiene blender 2.8 en la parte de arriba uno al lado de la otra de momento hay cosas que le faltan como le falta a poder ordenar las las pestañas y todo pero de momento están ordenadas alfabéticamente que no tiene sentido pero bueno falta trabajo pero está ahí y ahora que está en blender 2.8 ahí oficial se puede ir trabajando mucho más rápido también se puede ver de que hay un espacio acá desperdiciado no que está esta lista acá ahí van a ir las herramientas de el active tool cuando tengamos cuando se hagamos algunos cambios una una malla una subdivisión o cosas así ciertas opciones de los operadores van a aparecer ahí arriba igual se puede colapsar se cierra ahí arriba y se colapsa y listo pero la idea es que se pueda que ahí aparezcan las herramientas activas que tengamos activa qué más queda a ver ya hable de él top bar workbench engine remo se quitaron el removieron el blender game engine removieron el blender internal multiple multiple object editing hay una nueva cosa en blender voy a abrir el blender 2.8 normal esto debe ser una rama del workbench pero hay cambios que ya se pueden ver allá en la rama normal de blender 2.8 la que te puedes descargar uno de esos cambios es que ahora podemos tener múltiples objetos a la vez creo que esto lo había mostrado en un programa anterior pero ahora está en la rama oficial de blender 2.8 no hay que compilar nada raro y podemos seleccionar múltiples objetos y entrar en modo edición o sea editar varios objetos a la vez como por ejemplo aplicar subdivide a varios objetos a la vez y transformarlos y todos cosas que antes no se podía antes para los que no se acuerdan por ahí si esto no parece muy impresionante es que antes se editaba un objeto a la vez ahora se puede necesitar muchos y esto también se aplica por ejemplo a los armatures los esqueletos si tenemos por ejemplo un personaje que tiene es así medio raro el personaje y tenemos otro personaje que es completamente diferente así pero los quiero mover los dos al mismo tiempo ahora se puede podemos seleccionar los dos esqueletos los dos armatures entrar en modo pose y mover sus huesos independientemente o sea al mismo tiempo pero de dos objetos diferentes algo que antes no se podía y está muy bueno por ejemplo si tenés un personaje que querés que no sé que querés tomar la mano del personaje y llevársela a la mano del otro entonces se pueden seleccionar los dos huesos y hacerle como un hacer un snap para que se vaya y se agarre de la mano por ejemplo sería un ejemplo todavía no funcionan muchas estas herramientas se está trabajando pero lo básico está ahí así que es muy es un gran paso es algo que hay mucha gente que lo pedía desde hace tiempo a ver qué más que más agregó esto esto aún el primer modificador ya está funcionando en blender 2.8 eso es con el con el dependencia graph con los cambios que hay en el gráfico de dependencias de blender todos los modificadores básicamente se tienen que volver a implementar en este nuevo formato por así decirlo para el usuario final no va a cambiar mucho va a ser casi mente van a van a verse casi igual básicamente pero internamente van a funcionar de otra forma y va a ser mucho más flexible prueba futuro y demás pero todos los modificadores tienen que pasar a este nuevo sistema entonces por eso es que ahora no hay no funciona ninguno de los modificadores lo primero que se agregó fue simple deform que me parece que acá claro acá no está funcionando porque no lo tengo no abrir blender con la opción de copy and write que es el nuevo dependencia graph pero hay un vídeo para que gastar mostrarlo si está ops estoy haciendo vídeos todas las semanas para el code quest en mi horario de trabajo los hago en inglés pero por lo menos se entiende creo creo que se entiende si alguien los quiere traducir les quiere transcribir el inglés bienvenido sea me avisan y yo les lo saben lo saben se pueden aplicar creo que desde acá sí add translations se puede agregar traducciones de ahí y esa forma aportamos a que todos lo puedan entender igual es bastante sencillo o sea uno lo ve y y no es muy complicado o sea los vídeos son usualmente cortos y explican muestran más que nada la funcionalidad explicada así por los desarrolladores él es cibrenstubel un desarrollador de blender 2.8 y también de blender cloud también trabaja en el blender institute con nosotros y vídeos son bastante simples de entender en este caso es el simple deform el modificador que utilizan qué más otro vídeo ah hice un Q&A hice un preguntas y respuestas con Dalai Felinto lo hicimos en inglés porque era parte de mi trabajo lo hice lo hicimos desde el blender institute del nuevo blender institute las nuevas oficinas básicamente no puedes ver acá una hora hablando sobre las cosas nuevas esto mismo que estoy haciendo ahora pero básicamente en inglés y al final había preguntas y respuestas y puedes ver cómo empieza de día y hacia el final ya se está poniendo de noche fue difícil por eso al final se pone oscuro qué más cuántas cosas que hay en blender 2.8 todo lo que viene pasando ya lo comenté multi object editing los modificadores el Q&A el workbench engine sí prácticamente todo no me quiero olvidar de nada las notas de desarrollo de hoy porque hoy es lunes y los lunes se hacen las reuniones de los desarrolladores donde ven qué pasó la semana pasada y van planeando un poco qué va a pasar en la semana que viene das siempre se como que se dividen en secciones la primera es sobre el release actual o el que pasó en este caso 2.79 no hay nada nuevo entonces no hace falta actualizar y sobre el blender 2.8 el code quest los puntos principales son de que un tal pablo vásquez no sé quién es va a grabar un nuevo video log lo voy a hacer ya lo grabé de hecho eso está mal y lo voy a publicar mañana con suerte si me da si si puedo sí seguramente lo voy a hacer voy a estar editando todo el día pero sí hoy no lo pude terminar porque estuvimos en reuniones estuvimos charlando sobre el tema de las colecciones de de todo un poco a ver qué más quiero hacer otro video sobre el workbench básicamente lo que les mostré recién pero un poco más detallado hablando con el desarrollador entonces no es yo que estoy contando sino yo le hago preguntas al desarrollador y ahora un backer el desarrollador y quizás haga uno más pero acá me recuerda Dalai que el viernes es King's Day es un día donde la ciudad se tiña de naranja es un descontrol una fiesta atrás de la otra así que es imposible es imposible trabajar esto es un esta es la calle a los costados y esto es el agua estos son barcos no se puede ni no hay no se ve casi el agua porque están llenas en fin es una cosa que quizás no voy a poder trabajar el viernes entonces va a ser más corto quizás en vez de tres videos hago dos videos depende como vaya qué más yoshua tuvo una reunión hoy junto con Dalai junto con Antonio Vásquez desarrollador de Gris Pencil Matías Mendiola y Daniel Martínez Lara artistas involucrados con el desarrollo de Gris Pencil ya en la parte artística del uso y demás ya los comentamos mil veces acá de hecho ya hubo varios en un live stream directo con Matías donde probamos las nuevas herramientas de Gris Pencil pero ahora que giro ya salió que si no la viste te estás perdiendo el estreno del año no seguramente lo habrán visto si no vayan véanlo es un videito de tres minutos una demo de lo que se puede hacer con el nuevo Gris Pencil de Blender 2.8 este es el primer cortometraje que se hace con Blender 2.8 completamente con la versión esta de Gris Pencil que se desarrolló en una rama alternativa de Blender 2.8 entonces tiene mucha libertad cuando necesitaban una herramienta simplemente la agregaban y a medida que lo iban usando el equipo del desarrollo de Daniel Martínez Lara donde estaban trabajando en este corto al estar puliendo las herramientas todo el tiempo y junto con también Matías Mendiola que también estuvo haciendo incluso videos o sea como demos incluso dice hasta Susan entre otras cosas se va puliendo la herramienta pero claro al estar en una rama como que hay mucha libertad y el código puede diferir un poco de lo que sería el código de Blender 2.8 que se está llevando a cabo ahora entonces ahora que terminó giro y que ya no hace falta más tener cuidarlo como una caja de cristal a Gris Pencil se puede ver cómo llevar esta versión de Gris Pencil a cómo combina con el resto de Blender 2.8 entonces ahí sí que que va a estar va a estar genial porque es finalmente que los desarrolladores de Blender el Core que ya trabajan hace millones de años con Blender mezclen la versión de Antonio Vázquez con la rama oficial que más giro sí ah bueno eso fue la reunión de Gris Pencil de hoy que dicen que dentro de un mes sí en dos semanas para prepararlo todo y otras dos semanas de review y de arreglos entonces sí yo diría un mes y un poco más quizás pero no hay ningún apuro de hecho por ahora no hay con todas las cosas que hay con Blender 2.8 y con todo lo que va a cambiar si cambió esto en unas dos semanas imaginen de acá a un mes van a haber cosas nuevas igual la idea es de acá hasta mediados de mayo trabajar agregarle cosas y después de ahí en adelante arreglarlas a todas básicamente que más Sergey trabaja en el Dependency Graph el gráfico de dependencias eso ya no para desde su montón está trabajando está llamando ayuda a desarrolladores que los pueden ayudar a migrar todos los modificadores migrar los operadores también Campbell está en la misma el vídeo que hicimos publicando mostrando esta nueva herramienta del MultiObjectEdit en la que acabo de mostrar también está necesita que se migren muchos de los operadores entonces necesita trabajo qué más eso ah los cambios en la interfaz hay un par de cambiositos en la interfaz y lo de Google Summer of Code todos los domingos va todos los domingos este domingo y los que vienen se propuso hacer una especie de 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 evento especial en los domingos porque claro los desarrolladores que vinieron acá hay algunos que ya han estado en Amsterdam entonces no hay nada nuevo para ver y les gusta son unos workaholics trabajan demasiado en Blender y trabajan los fines de semana también entonces uno William Reynish el otro diseñador de la interfaz de Blender propuso que los domingos les va a cocinar algo hicieron panqueques ayer domingo les va a cocinar algo rico en el estudio porque tenemos una cocina y a cambio de arreglar cosas en Blender que no pertenezcan a ninguna parte de de ningún proyecto grande partes de la interfaz que hagan falta arreglarlos que no pertenezcan a no sé ni a colecciones ni a asset manager o nada en particular sino que sea bueno tenerlas la palabra delicioso en holandés en irlandés significa es lecker lecker es delicioso entonces le llaman el lecker le llamamos le pusimos de nombre leckerblender que es como el blender delicioso que es un blender un poco más pulido en la interfaz en cuanto a la interfaz y bueno esas cosas las agregaron este fin de semana y hay dos cosas en particular que son bastante interesantes que se pueden ver ya están ya están agregadas para eso voy a poner el tema por defecto y no sé si se llega a ver acá pero hay por ejemplo hay una cosa que es es muy pequeña pero ayuda en general es que los editores ahora terminan en redondeados tienen los bordes redondeados tienen los bordes redondeados de esa forma es cuando estás trabajando es más fácil ver este editor a dónde a dónde empieza a dónde termina básicamente es como que estás más es más fácil de ver a la primera vista es muy sutil el cambio quizás no se llegue a ver acá ahí lo estoy haciendo más grande pero pero es muy sutil es parte del tema también se puede se puede cambiar el color y bueno si yo lo hago blanco se va a ver más básicamente ahí está la división pero también se le puede poner un color más oscuro o negro básicamente y ahí queda como más dividido más fácil la división entre los editores otra cosa que se le agregó que es algo que había mucha gente que lo quería hace tiempo que es la posibilidad de cambiarle cuán curvos cuán la curva cuán redondos sería es la palabra no círculo cuando terminan en círculo es la esquina de cuán redondeados son los los bordes de nuestros widgets de cualquier elemento dentro de la interfaz de blender por ejemplo unos estos elementos de los editores acá de perdón editores los widgets de valor de número siempre fueron redondeados entonces hay gente que no le gustaba de que los de que el drop down por ejemplo sea cuadrado y que los los de números sean redondeados entonces ahora se puede cambiar básicamente se reduce en el tema el nivel de roundness que tan redondeados son los bordes entonces así se puede tener un borde más si uno lo pone en punto 3 creo que es el valor que tiene el resto de los widgets entonces serían como todos bastante homogéneos o si no se le puede quitar 0 y tiene los bordes cuadrados feo parece windows metro vale hay que quitarle el gradiente si se quiere que sea como windows metro ahí horrible en fin eso es una de las cosas que se le agregó otra de las cosas que se le han agregado es de que o sea o quitado más bien es los widgets estos de número siempre mostraban las flechas hacia los lados entonces tenías el nombre del elemento el valor del elemento la unidad en este caso los pixeles y luego tenías las flechas hacia los lados que cuando ves la interfaz así como un todo agrega ruido que no es necesario porque las flechas o sea así te indican de que hace algo pero realmente no hace siempre falta entonces entonces se le hizo de que solamente se vean cuando tenemos el cursor por encima entonces es un poco más claro y no solo eso sino que también se hizo de que esté dividido en tres partes y que es más fácil saber cuándo estoy sobre la flecha para hacer subir el valor agacharlo agacharlo disminuirlo perdonen ya van a ser las 12 de la noche de un lunes así que estoy en las últimas y cuando le hacemos click en el medio para editarlo es una forma un poco más clara de ver algo que siempre estuvo ahí en la interfaz pero que le faltaban algunas cosas de pulir y eso es el blender lecker básicamente ¿qué más? ¿me estoy olvidando de algo? creo que no creo que no a ver sigamos con las noticias y voy a empezar a contestar preguntas listo lo último que voy a hablar es lo de el summer of code que no tengo absolutamente idea de los detalles pero ya se dieron a conocer los seis proyectos de el summer of code que se van a trabajar recuerden de mantener sus esperanzas con cuidado porque hay cosas que dependen de los desarrolladores o sea pueden prometer algo y a veces que se termina y a veces que no siempre pero bueno con las esperanzas ya sabemos por dónde el primer proyecto hay que mostrar entusiasmo porque estos son los que hacen estos son desarrolladores que están empezando quizá con el desarrollo de blender o que ya tienen experiencia y lo mejor que pueden tener es el apoyo de la comunidad además de los cinco mil dólares que le da google pero entre otras cosas también el apoyo de la comunidad para hacer su trabajo en este verano bueno el primero bevel modifier improvements son arreglos que se le hace al modificador de bevel que más este me encanta implementar un shader de pelo para cycles que es algo que hace falta ahora ya hay uno o sea hay en cycles se puede agregar o sea no hay un shader hay varios cuando se agrega shader hair ah ni siquiera está no estaba en fin ah claro puede que no esté porque se quitó está bien pero en fin había uno de que no era lo mejor básicamente tenía como muchas opciones y tenías que mezclarlos y no nos quedaba bien o quizás yo me estoy acordando de un parche que andaba por ahí dando vueltas la idea sería tenía algo como el principal vsdf que es uno que tiene todo o como el volume vsdf si lo conocen que no está acá principal volume que es un nodo para todo lo que es los volúmenes o no esos son los únicos dos principales que hay Pedro podría haber un principal pelo por ejemplo que tenga todo lo que necesita el pelo sería genial y many light sampling este es una implementación de un paper básicamente no tengo muy bien idea no porque es la primera vez que estoy leyendo la descripción pero reduce el tiempo reduciría el tiempo de cycles para generar imágenes con muchas muchas lámparas ah ok es una optimización buenísimo porque ahora cada vez que agregas una lámpara una luz en cycles tenés que pensarlo dos veces porque agrega tiempo de render lo hace más lento y esto solucionaría ese caso por ejemplo de no tener tanto miedo a la hora de agregar luces que más further development for cycles volume rendering es más desarrollo para el cycles pero a la hora de renderizar volúmenes en objetos sobre todos muy bueno quien decía que había gente que cuando quitamos cuando quitamos bueno cuando quitaron ellos los malos cuando quitaron blender internal decía no ahora ivy va a hacer que quiten cycles no 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 cycles no se va a ningún lado cycles llegó para quedarse de hecho hay arreglos que se vienen y ivy nunca va a reemplazar bueno nunca nunca no pero no va a reemplazar a cycle de ningún momento este vídeo va a quedar grabado por ahí en internet me pueden no lo va a reemplazar de acá 5 años por lo menos no 10 no no sé en fin vean una película de pixar y vean la demo de unreal 4 ahí está la diferencia una es real time tiempo real y la otra es renderizado hiper realista otra cosa hablando de renderizado no fotorrealista es unas mejoras en la línea en cómo se renderizan las líneas para blender a la hora de hacer renderizado no fotorrealista eso también está muy bueno después otro de importación y exportación STL y PLI para seguro para 3D print para impresión 3D y demás STL se utiliza mucho para eso en fin muy interesante voy a pasar a leer las preguntas un poco y nos despedimos vamos a arrancar voy a volver todo hasta arriba hasta que la gente me decía que que estaba sin música de intro ¿cómo que sin música de intro? ah porque empecé no pero si puse la música esta vez espero que haya funcionado en fin la otra vez no funcionó porque estaba utilizando un un parlante bluetooth y no le gustaba a ver saludo de España eso quiere decir que el blender 2.79 se puede utilizar todo lo que desaparece claro blender 2.79 tiene todo lo que necesitas y va a seguir estando ¿para cuándo el merchandising de caminandes? tengo stickers tengo el logo de caminandes tengo este tengo una taza que no la tengo acá la tengo en el trabajo cuando quieran tendría que ser un caminandes store shop pero el tema es el envío y todas esas cosas estaría sería una buena pregunta si les interesa eso de dónde están para ver el tema del envío de dónde lo hago yo lo envío yo desde acá desde mi casa o utilizamos una página que les encargue de los envíos no sé cómo sería lo mejor en fin pero la idea sería cómo hacer más cosas camisetas y demás si les interesa si les interesa déjenle una manito arriba y me dejan un comentario al final del de este livestream si no bueno buenas noches Pablo buenas noches Easygon muchas gracias por estar unir más con la comunidad gracias a vos por mantener por estar acá ¿habrá muchas diferencias en la interfase de blender 2.8? sí porque va sí y no sí y no sí por el tema de la de la capa esta perdón la capa la barra que está que está por encima el top bar quizás eso es como una impresión wow más luego abajo del todo se está pensando en agregar una una barra de estado básicamente un status bar para que se puedan agregar oh me había olvidado de comentar algo muy importante para que se puedan agregar los estados por ejemplo de de las herramientas por ejemplo cuando estás utilizando la herramienta de cuchillo las instrucciones sobre cómo utilizar esta herramienta te aparecen acá en la cabecera que es un lugar terrible para agregarle las las herramientas las instrucciones que incluso algunas tienen atajos porque si la ventana es pequeña entonces se pierden las opciones entonces hay que tener un lugar que sea un poco más global para eso y en ese caso la barra de estado sería lo mejor porque también se pueden agregar cosas como las estadísticas que hoy en día o en 2.7 estaban en la cabecera principal también se podrían agregar ahí una de las cosas que me obligaba me olvidaba de comentar es una nueva mejora que es tremenda hay mucha gente que la ha pedido y me incluyo también es por ejemplo estoy en blender 2.8 voy a agregar un keyframe por acá y voy a ir unos frames más atrás y le voy a poner voy a agregar otro keyframe por allá como sabemos animación en blender 2.8 está muy avanzada o sea de objeto funciona pero no a nivel de formación de malla porque no hay modificadores pero a ver voy a cambiarle ahora el start y el end frame el principio el frame principal y el frame que le sigue y qué pasó ahora me quedaron mis keyframes afuera del rango de mi animación entonces no los estoy viendo qué puedo hacer tendría que ir al dopesheet o al action editor a otro editor a cambiar a moverlo de lugar o simplemente ahora en blender 2.8 puedo mover esos keyframes puedo seleccionar el keyframe moverlo acá seleccionar el keyframe moverlo acá todo desde el timeline se le dio funcionalidad finalmente al timeline hasta ahora se podían hacer cosas como ver los keyframes o se podían agregar se podían ver el cache que tenía el caché de las físicas por ejemplo de las rigid bodies o de partículas de lo que sea iba a dibujar una franja ahí de color eso todavía se está implementando pero la idea básicamente es combinar el timeline la línea de tiempo con los otros editores de animación como en el caso del action editor o del dopesheet el timeline ahora es un subtipo del dopesheet y eso va con otra cosa más que hice esta semana que ahora le voy a comentar pero básicamente eso así que nada muy buenas noticias ahora de que finalmente se puedan editar keyframes dentro del timeline otra cosa que se agregó y no estaba pensada pero se agregó en blender 2.8 otra cosa que estuve haciendo esta semana además de hacer videos y estar mudándome todavía me sigo mudando no sé si ahora han visto este lugar todavía está vacío es de que hice una propuesta para que se expanda el el menú de editores de blender así es como se ve el editor de blend de la lista de editores en blender 2.7 tiene una lista de vista 3d o sea tiene el primer item es vista 3d después tiene los editores de animación pero no están todos o sea faltan acá está NLA que si no sabes que es NLA tenés que pensarlo después hay otros editores que están mezclados V, Image, Editor estos son dos cosas totalmente diferentes uno es el editor de imágenes otro es el editor de Vs e incluso nos está faltando e incluso nos está faltando el editor de máscaras que ni siquiera está mostrado acá pero debería estar luego el Movie Clip Editor tiene un nombre muy raro ahí están todas las herramientas de motion tracking que es algo que se entiende motion tracking pero se llama Movie Clip Editor que está bien tiene sentido porque también no solamente es motion tracking también hay un editor de máscaras dentro de ese editor por eso es como mucha funcionalidad combinada y hablando de funcionalidad combinada el rey de la funcionalidad combinada es esta entrada que se llama Node Editor que es el editor de nodos que tiene de todo tiene los nodos de Cycles los nodos de materiales por ejemplo tiene nodos de composición que no tienen nada que ver con Cycles es totalmente o ni con Blender interno no tiene nada que ver con nada es un editor de nodos editor de composición que de casualidad está en el editor de nodos después está el editor de texturas que va a volar en algún momento pronto o ojalá que pronto porque hay que reemplazarlo con algo más interesante hay planes pero no hay nada no se puede contar nada porque está como muy verde todavía sería prometer cosas sin saber si alguien lo va a trabajar o no pero en fin hay dos funcionalidades muy grandes que es la del compositor y la del editor de shaders de materiales entonces hay dos funcionalidades que están mezcladas acá y que si uno abre Blender por primera vez y decís me enteré que Blender tiene compositor donde lo edito? y no sabes acá o quiero editar un material donde lo edito? y no sabes entonces bueno logic editor te vamos a extrañar esto era solamente de Blender Game Engine estaba bueno su icono de joystick pero no está más el editor de info también es como ahora es redundante porque el el menú está en la barra esta superior que se puede colapsar luego está la lista de workspaces de espacios de trabajo entonces no hace falta que esté ahí y luego algo que tiene el info editor es que cuando lo bajás tiene la lista de 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 acciones que hiciste pero en Python usando la API de Python y eso podría estar funcionan funcionaría mejor creo que si está dentro de la consola de Python una parte no sé quizás un sub editor que sea solo para eso para la consola de Python podría funcionar en fin eso es como estaba en Blender 2.7 y mi propuesta es algo así es volcar o sea es dividir esos editores entre cambiarle el nombre a algunos y dividir esos editores entre sus propios subeditores por ejemplo el node editor que no esté más esa opción y que se llame compositor por ejemplo que sea como un acceso directo a esa parte del compositor luego shader editor sería como un acceso directo al node editor pero con la parte de shader de materiales activa lo que se llamaba 3D view que sea 3D viewport porque es un viewport ese no es una vista 3D view es un visor esa es la diferencia 3D view sería vista 3D y viewport sería como un visor una ventana donde estás viendo a través el editor uve que se divida de lo que es el 2D paint que también es una parte del motor del motor perdón del editor de imágenes que tiene paint para pintar y sería mucho más visible si está acá como view paint y un editor de máscaras que sería la combinación del de motion tracking y el de imágenes pero eso es un desarrollo más para adelante drivers los drivers dentro si estás haciendo animación los drivers son esenciales y están escondidos dentro del graph editor en un submenu de drivers entonces esto sería como un acceso directo a eso NLA en vez de NLA que diga non-linear animation para que sea más claro que es animación no lineal el timeline es timeline y luego bueno el asset browser es algo que se va a agregar todavía que todavía no se agregó y el image viewer quedaría como un visor de imágenes básicamente para la hora de renderizar para ver referencias o a la hora de renderizar cuando vres renderizar y ver ver tus renders comparar renders y demás es un visor de imágenes en fin eso es algo que hice yo esta semana y que no está en blender todavía es una propuesta nada más así que si tienen comentarios pueden dejarlos por acá de hecho Diego Ganguel argentino desarrollador dejó un comentario de que él lo vería mejor en cuatro columnas pero creo que quedaría un poco muy ancho si quedan cuatro columnas ahora de hecho ahora está en cuatro columnas sin la división pero está dividido en cuatro columnas y se hace como muy largo quizás tres sea bueno no sé hay que probarlo en fin más preguntas ¿habrá un modo Ray Trace? ¿eh? ¿nodo Ray Trace en Cycles? no tengo idea tengo una pregunta si Disney quisiera comprar Blender Animation Studio como ocurrió a Pixar ¿os dejarías? qué pregunta más rara si ellos quieren usar Blender sí ¿Ivy sería útil en un futuro distópico para videojuegos o tiraría mucha RAM? no sería sería útil absolutamente bueno está hay muchas cosas que comparte con Unreal 4 entonces completamente sería pero tendría que invertir mucho en Baking para que no calcule todo siempre sino que haga Bake y se pueda reutilizar mucho ¿el Random Color funciona en Wireframe? ja no de momento no pero podría ¿no? podrían ser el Wireframe en colores lo voy a proponer al desarrollador ¿se podría usar TheObjectID? ah se podría sería una buena idea RandomObjectID ¿qué pasará con el Toon Shader de Internal? ya desapareció pero se va a implementar en Eevee todavía no se implementó no es prioridad ahora de momento pero se va a implementar enhorabuena por más de 6000 es verdad si vas a youtube.com barra Pablo Vásquez es es verdad pasamos 6034 suscriptores gracias a todos por hacer el aguante cuando arrancamos éramos un tercio de lo que ahora y muy bueno ¿qué más? saludos de New York Miller ¿cómo uno descarga gratis todo el código fuente de Blender y qué versión se descarga? bueno gratis siempre si alguien te cobra por descargar Blender no y otra cosa Blender siempre descargalo de Blender.org o de Steam se utiliza Steam también Steam Steam el... ya Steam el de... vale también esos son los únicos lugares oficiales donde Blender está disponible para descarga también hay distribuciones de Linux que proveen Blender pero no es no es de manera oficial obviamente seguramente si está va por algún lugar de seguridad debe ser confiable pero solamente los Blender que están acá son los que son oficiales y para descargar el código se puede descargar de acá pero si no lo mejor es ir a la wiki descargar el código desde git se llama hay... tutoriales al respecto de hecho creo que Bone Studio que suele estar siempre acá en Blender hoy Bone Studio es Juan José Juan... Gea Juan Gea hizo un tutorial acerca de cómo compilar Blender que más y qué versión se descarga siempre la última siempre descarga Blender 2.79 la última y si querés probar las cosas de de Blender 2.8 en la página de Blender en download abajo del todo donde está así como rojo haces clic en el rocket si quieres y te va a llevar a la descarga de Blender 2.8 pero recuerden que esto está muy verde está todavía en desarrollo no graben archivos muy importantes con él si se puede jugar y todo pero no graben archivos importantes de producción porque se puede... se van a perder información qué más algún noticia sobre Manta Flow en 2.8 no que yo sepa no pero no lo sigo mucho la verdad creo que Bone Studio está mucho más al tanto de él así que habría que preguntarle a él cuando haga su directo que no lo he visto acá en Blender hoy pero bueno gracias de hecho Jesús Marino por haber hecho el post acerca de Blender Internet y además acerca de esto disculpa por Ibi tendrá repercusión también en modo composición tracking de cámara máscaras etcétera Ibi tendrá repercusión también en modo composición si se podrá utilizar para componer absolutamente como Blender Internet puedes explicar y especificar lo de Blender interactivo será programable como el BGE no de momento no sin la parte de lógica muy avanzada pero sí quizás para hacer bake de cosas de rigid bodies porque Blender va a tener ahora todas las físicas se quitaron se volaron pero Blender va a tener la parte de físicas porque no puede vivir sin ella y la forma de interactuar entre los objetos y hacerle bake a todas esas cosas interactivas como físicas es lo que se le llama el modo interactivo de Blender pero no lógica así de por sí igual recuerden que la dinámica del open source dice de que nada es nada se puede planear muy a futuro ¿no? el Blender Institute Blender Foundation tiene un mapa hacia dónde tiene que ir Blender pero sí el día de mañana uno de ustedes que está viendo esto decide ponerse a desarrollar para Blender y hacer un motor de lo que quieran y lo meten porque su código es genial cambia cambia va a cambiar ¿por qué creen que Gris Pencil está tan avanzado hoy en día? si hubiésemos dejado a Gris Pencil a que lo siga Yoshua Long el desarrollador original quizás él tenía otras ideas y la herramienta en sí estaba genial hace 5 años Gris Pencil se podían hacer muchas cosas pero faltó de que venga Daniel Martínez Lara que se ponga a utilizarlo que venga a recomendarle cambios al desarrollador principal de que aparezca Antonio Asquez con todas las ganas y el empeño de ponerse a estudiar el código de Blender para cambiarlo para tenerlo a Dani de nuevo que siga proponiendo cambios y todo hasta el hecho de que Ton quiera darle apoyo y hacer un nuevo Open Movie que lo pague Blender Cloud e invertir dinero en que se haga un Open Movie con Gris Pencil todo eso es inimaginable hace varios años porque no había desarrollador 100% de tiempo completo en Gris Pencil esa es la dinámica de Open Source si alguien aparece con todas las ganas de querer hacerlo y tiene apoyo de la comunidad se pueden hacer cosas increíbles ojalá haya un Antonio Asquez haya escondido entre el público ahora que esté queriendo meter el todo dentro del Blender un nuevo Blender Game Engine quien dice o integrar Godot dentro de con Blender o que quiera hacer no sé lo que sea un nuevo físico cualquier cosa cualquier cosa hay desarrolladores en fin si no le pedimos a Antonio que haga unos tutoriales acerca de cómo desarrollar Blender sería genial arreglar un bug cómo y cómo se cómo se busca en el código cómo se arregla se agrega una feature pequeña sería interesante sería interesante qué más no entiendo no entiendo ha eliminado ambos motores pero al final cuando salgan 2.8 los volverán a poner no Blender Internal y Blender Game Engine desaparecieron de Blender 2.8 en adelante el nombre será ese definitivamente o se cambiará de qué baby se tiene pensado implementar una opción de movimiento entre ejes es decir poder mover un eje entre x a y e y con las flechitas como o sea los manipuladores ah que ahora desaparecieron pero van a volver pero eso es decir qué requisitos mínimos pedirá la 2.8 muy similar a lo que tiene Blender ahora excepción de la tarjeta gráfica que necesita que tenga un mínimo de OpenGL 3.3 si no sabes qué OpenGL es tu tarjeta gráfica es cuestión de buscar por ejemplo en mi caso es una GTX 1050 OpenGL version versión y podría ver a ver qué en mi caso podría ver cuál es a ver por ejemplo es una 10 1050 y usualmente OpenGL 4.6 y acá te salen las que son las que son compatibles y si no te fijas en las descripciones bueno este es como muy detallado pero usualmente te ponen por acá si buscas en las especificaciones te dice que OpenGL soporta 4.5 por ejemplo Blender 2.8 soporta mínimo OpenGL 3.3 y hay algunas propiedades que utilizan OpenGL 4.4 o 4.5 entonces si tenés una tarjeta más nueva lo va a utilizar si tenés una más vieja no lo va a utilizar pero básicamente si tenés algo más nuevo va a sacarle provecho qué ocurre si Cycle deja de ser libre no Cycle nunca puede dejar de ser libre Cycle tiene una una licencia que es incluso más libre que Blender en sí Cycle tiene la licencia licencia Apache la licencia Apache es una licencia que es mucho más permisiva ya 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 doné Wikipedia no me aparezca del cartel de nuevo a ver es una licencia que es incluso más permisiva porque permite de que Cycle sea las dos sea libre como lo es en Blender y sea libre pero a la vez sea parte de proyectos que no son libres como por ejemplo Cinema 4D esta hay una un plugin para utilizar Cycles en donde más hay varios software que utilizan Cycles ahora saludos de Venezuela ¿cuánto mides? qué sé yo cuánto mido promedio en Argentina acá no acá acá soy un chaparro creo que los estudios van a cambiar en breve a Blender sí para mí también ahora no en breve pero más adelante por ejemplo cuando salga 2.8 y vean todo lo nuevo que hay un año después de eso o dos años porque no es fácil si estás en un estudio y tenés todo el equipo que trabaja con un software y tenés tenés a todos entrenados en ese programa y tenés Blender no tiene que apuntar a reemplazar todo en un estudio tiene que apuntar a ser parte del pipeline de otros estudios o sea como si ellos utilizan otra cosa, sus propias herramientas para modelar que funciona bien y que pueda exportar e importar creo que esa es la mejor forma de meterse dentro de la industria no vamos a tratar de que hacemos la película completa se puede hay gente que lo ha hecho ya hay dos largometrajes en Canadá nada más que se hicieron y sin contar los que se hicieron por ahí se hicieron uno en en India se hizo bueno en Argentina dos no se intentaron hacer pero hay ejemplos ¿qué más? ¿no se verá más la información de la cantidad de polígonos vértices de aristas? sí, obvio sí, eso sí se va a ver eso va a ser un overlay una superposición ¿podés explicar algo sobre el modo interactivo? ya lo comenté live con Dalai ja, le tengo Dalai si está, no creo que esté viendo está en español pero se lo voy a decir él me dijo que sí que ya que sí, todo bien así que creo que voy a esperar a tratar de él va a estar acá un tiempo más, tres meses entonces una vez que tenga Kasha preparado lo invito lo traigo acá lo siento acá y le digo está en un hotel que no está muy lejos de mi casa entonces se puede quedar hasta tarde qué más a ver el multi object edit sí era un addon el multi edit era un addon había un addon que hacía eso pero ahora es pero no tiene nada que ver esto esto es completamente hecho desde cero en C o sea dentro de Blender el corazón de Blender o sea que es mucho mejor más rápido todo ¿se puede hacer mockup en Blender? ¿sí? no, no, sí o sea de poder se puede ¿podrán arreglar el tema de visualizar texturas con transparencias? y seguramente con el con 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 el workbench se le va a meter mucho trabajo eso para que sea el equivalente a lo que teníamos o mejor incluso mejor gracias por el like hacia todo lo que hago eh tienes que editar el zoom tienes que editar el zoom que con el video te pones que pones te dejas sordo ah es verdad el tema es de que mmm uso mucho el zoom y a veces trato de editarlo pero aún así sí perdón Blender interactivo ya lo comenté porque es con un gusto porque tantas horas no te las paga nadie ah estas horas no la verdad que son las 12 y cuarto de la noche tengo los ojos ojos de un lunes y estoy haciendo esto me quedé sin cerveza ya es muy triste esta situación estoy contestando las preguntas como puedo pero bueno no hagan esto en casa este quizás podría tratar de una forma que esto sea más financiable es a futuro díganme si tienen algunas ideas dejen un comentario si tienen alguna forma de cómo se puede financiar una cosa por el estilo puedo añadir tu theme todavía no está para descargar todavía no lo he agregado todavía ni lo he trabajado si Disney quisiera comprar Blender ya se comentó nos podrás decir en qué trabaja Yosho respecto a animación el sistema de animación así aún todos básicamente está migrando todas las herramientas ayudando a Sergey con el Dependency Graphic gráfico de dependencias también va a trabajar en Motion Paths y también va a trabajar en Gris Pencil o sea ayudando a Antonio a meter todo eso dentro de Gris Pencil y algunas cositas nuevas que se puedan agregar ¿cuándo harás un nuevo Caminandes? con suerte bueno ojalá que hacia fin de año quizás principios apenas terminemos con Spring quiero proponer hacer un nuevo Caminandes y que se lleve a cabo en el sur de la Patagonia otra vez para variar pero quizás con glaciares ¿para cuándo un clipo como el de Word? ¿habrá manera de crear texto con el nuevo Gris Pencil? no que yo sepa le enseñé este vídeo a la novia que es de Maya y que cada día está más pendiente de Blender ¿qué diferencia al de Eevee a Cycles? ¿cómo que diferencia? no, es increíble la diferencia uno es Ray Tracer y el otro es en tiempo real ¿qué Eevee? ¿tendrán herramientas para bakear la textura? sí pero no ahora o sea hay que pensarlo pero creo que sí creo que sí al principio como le decís ¿debería o no debería? porque es como Eevee este para tiempo real pero sí debería porque si va a reemplazar el Blender Internal sí Eevee utiliza su propio sistema de materiales o comparte ¿se puede proponer el nombre oficial de Blender 2.8? o sea Lekker yo solo por chismear un buen rato gracias ¿hay que reescribir los addons para combatibilidad con 2.8? sí no reescribirlos por completo pero hay cosas dentro de Blender que sí igual yo esperaría un tiempo esperemos un mes por ejemplo para empezar a hacerlo igual se puede hacer ahora por ejemplo Amaranth mi addon está roto sobre todo porque utilizaba mucho lo que el tema de Render Layers y ahora no están más las Render Layers se llaman View Layers entonces es cuestión de cambiarle el nombre a la función básicamente y algunas otras cosas ¿se pueden anclar ventanas de widgets de un lado a otro? anclar me parece que no no entendí muy bien ¿se podría dar alguna característica de Fluid Designer o algo para ayudarnos en diseño? eso está para la gente eso lo tienen que hacer la gente de Fluid Designer tengo una pregunta si Disney quisiera comprar otra vez sería genial tener el top para herramientas intuitivas de Boolean es la idea en el Toolbar ¿sabes cuando habilitarán animación en la 2.8? si cuando el estudio que está haciendo Spring Blender Institute venga a donde estamos haciendo el CodeQuest la idea es que animación ya funcione entonces podrías apuntar a que funcione el 18 de mayo ahora del mes que viene 18 de mayo ¿dónde puedo descargar temas ramas de desarrollo como el de Gris Pencil? en GraphicAll graphic all punto org está Gris Pencil incluso está para wow para Linux se está cortando ¿se cortó? espero que no oh qué lástima podrías decirnos si en 2.8 seguirá estando Point Density no en la 2.8 se adelantaron bueno espero que se está que se esté utilizando esto que se esté que no se haya cortado mucho hay unas preguntas que saltaron pero ya me estoy repasando de la hora así que voy a ir cerrando inteligencia artificial no que yo sepa no pero me parece que Gabriel Gabriel Caravaggio estaba trabajando en algo por el estilo puede ser? o Machine Learning no es inteligencia artificial pero Machine Learning algo parecido puede ser en fin me voy a ir cerrando porque ya son las 12 y 20 de la noche ya no doy más Nicolás de Amore que haces a esta hora también allá en Italia las 12 y 20 de la noche voy a ir cerrando esto y tratar de dormir como pueda la voz ya no me da más nos vamos a ver otra vez la semana que viene a la misma hora por el mismo canal en 7 días si? en 7 días así que sin más y sin menos vamos a despedirnos como debe ser porque la semana pasada me parece que no funcionó el audio así que ahora si llega a funcionar estamos todos como good ojalá que funcione si no? debajo esto hasta la semana que viene nos vemos nos vemos